Sigue toda la actualidad de la Federación de Golf de Madrid en las redes sociales. Noticias, convocatorias, seguimiento del circuito de Madrid y de la actuación de nuestros profesionales en todos los circuitos europeos. Busca FedGolf Madrid en Twitter y Facebook y participa en nuestros concursos exclusivos para nuestros seguidores de la Federación de Golf de Madrid. ¡Queremos escucharte! Además, en FedGolfTV, nuestro canal de YouTube, podrás ver todos los resúmenes del circuito de profesionales y de los campeonatos de Madrid. Federación de Golf de Madrid. ¡Síguenos! La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues en este espacio que tenemos semanalmente y por triplicado con la Federación de Golf de Madrid, hoy tenemos que hablar de un torneo importante. Mañana Pablo va a estar jugando, organizando y todo lo que esté pasando en el ENCIEN, en prueba destacadísima de este circuito de golf adaptado, de este trabajo que el Comité de Golf Adaptado de la Federación de Golf de Madrid hace durante todo el año. Mañana cita importante. Don Pablo Cabanillas, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mañana cita importante, ¿no, Pablo? Mañana sí, mañana se disputa la prueba más importante del circuito de golf adaptado. La prueba reina, la prueba reina, ¿no? Podríamos decir que sí, la prueba, el abierto de Madrid. El abierto de Madrid de Golf Adaptado, donde todo el mundo quiere ganar, ¿eh, Pablo? Incluso tú. Sí, sí, o sea, tengo una fea de costumbre que es cuando quiero hasta ganar. Quiero hasta ganar, ¿no? La verdad es que es una cita, bueno, marcada en el calendario de una manera muy especial por todos los que participáis en este torneo, que cada vez afortunadamente sois más, Pablo. Sí, sí, la verdad es que cada vez que organizamos una prueba, la llamada de jugadores, el filo de jugadores cada vez es mayor. Y una prueba de ello es que mañana y pasado mañana, durante el campeonato, tenemos 53 inscritos. Es una cifra que nunca se había visto en el golf adaptado aquí en España, en algún sitio. Para quien no lo conozca todavía, que creo que habrá poca gente, Pablo, cuéntanos qué es el golf adaptado y quién puede jugar estos torneos de golf adaptado, en teoría, bueno, pues los que tengan alguna minusvalía, ¿no? Efectivamente. El golf adaptado ha sido para acercar el gol a la gente con discapacidad. Entonces, con simplemente tener licencia de handica, o sea, ser jugador de golf y si además tienes una discapacidad reconocida, ya puedes ponerte a jugar con nosotros en nuestras pruebas en el circuito, en el campeonato de Madrid, igual que cualquier cosa que organizamos a través del comité. En el encín que no es un campo fácil, ¿eh, Pablo? No, no, para nada, para nada. Todos los que hemos jugado en el encín, ya lo sabemos, que los grines que están esperando y los bánkers también. Sí, porque dicen, no, ya estoy en green, ya. Bueno, es que empieza otra película, ¿no? Sí, sí. Estoy asegurando que estás en green no te asegura, pues eso, dos packs, ¿no? Hay circunstancias que tienes cuatro, casi. Pablo, hay diferentes grados de discapacidad y no todos juegan el mismo torneo, podemos decirlo, ¿no? No todos juegan. O sea, todos juegan el mismo torneo, pero hay diferentes clasificaciones, quería decir. Hay tres categorías, tres categorías por hándicap, recordar simplemente que se juega con las mismas reglas. Igual, igual. Normal. No hay ninguna prebienda por su discapacidad. No te regalan nada, no te regalan nada. Nada, absolutamente nada. Como que te permiten jugar en buggy, ¿no? Pero hay tres categorías en función del hándicap. Tenemos categoría absoluta, que juegan Medals and Trash hasta hándicap 14,4. Y después Medals and Trash, que juegan para los jugadores entre 14,5 y 24,4. Y después categoría Stableful, que es a partir de 24,5. O sea, que para dar cabida y diversión y placer de jugar a todo el mundo. Bueno, mañana de mar, día complicado, a lo mejor con un poco de viento, algo de lluvia, en fin, nada fácil, ¿eh? Yo espero que nos respete un poquito la lluvia, por lo menos el viento ya sabemos que aquí en el cine es una cosa habitual. Esperamos que nos respete un poquito la lluvia, sobre todo. Bueno, pues Pablo, mañana lo contaremos. Tú estarás jugando, pero allí va a estar Javier Jiménez, nuestro hombre de la federación de gol de Madrid. Estará en el encín y desde allí nos va a dar la última hora. Incluso tendremos seguramente algún protagonista que nos cuente, bueno, pues cómo está el día, cómo está pasando la jornada y cómo se presume un fin de semana absolutamente emocionante, intenso en la prueba más importante del calendario del golf discapacitado en la federación de gol de Madrid. Una de las federaciones que más apuesta por ayudar, por ser solidaria y por hacer más grande y más amplio este deporte. Con Pablo a su cabeza desde el comité de discapacitados de la federación madrileña. Pablo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Y suerte mañana, suerte mañana. Llévate el traje de agua, por si acaso. Sí, sí, hoy no me lo he llevado y me he puesto perdido, pero bueno. Pablo, un abrazo fuerte, amigo. Igualmente. Hasta luego, 8 y 36. Te decía que nos íbamos a ir a Escocia a repasar.